Personas falsas, no voy a mencionar ningún nombre porque no quiero traer, no quiero tener problemas con nadie Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy haremos un tag que es el tag del youtuber No me considero una youtuber grande ni pequeña, bueno si pequeña, si porque nada más son 500 sin cinta Primera pregunta, ¿cuál fue el primer canal al que te suscribiste? El primer canal que me suscribí fue a Michelle Fan, una de las pioneras de belleza en el mundo de YouTube ¿Has cancelado alguna suscripción? Sí, muchas y si les menciono una, Yuya No me llaman ya tanto la atención de los videos y me he fijado que no los veo tanto y dije Chao chao Yuya, no mereces mi suscripción ¿Alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? Puuu todo el tiempo Se supone que yo tengo una agenda donde noto las ideas y en el celular también Pero cuando me pongo con la cámara me quedo como en blanco, ¿qué grabo ahora? ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? ¡Claro que sí! Una de las primeras amistades es Indie Makeup Me invitaron a la inauguración de la tienda de LA Color y LA Girl, ahí la vi en persona Yo hablaba, hablamos a veces por Instagram y hablamos también a veces por YouTube ¿Alguien te cae mal en YouTube? ¿Mal, mal, mal? No, me caen mal los YouTubers que son una persona en pantalla y son una persona en la vida real Son personas falsas ¿Cómo y cuándo graba? Se supone que grabo los sábados en la noche para editarlo en la semana entera Para tener el video listo de los miércoles y viernes y sábados Y en verdad no, lo grabo cuando tenga tiempo Bueno, este video sí lo estoy grabando el sábado Así que vamos bien Es que con la universidad y las tareas masivas que me dejan, no me dejan tiempo para grabar Pero hago todo lo posible para grabar ¿Has dado un dislike a algún video? Claro que sí, si un video no me gusta o habla mal o critica o no estoy de acuerdo con lo que dice ¡Boo! ¿Cuándo empezaste a grabar videos y por qué? Recuerdo que yo siempre me... Primero fui a un curso de maquillaje De automaquillaje y en verdad no nos automaquillamos Sino que maquillaron a una modelo Y dije, bueno, quiero maquillarme más Y comencé a buscar videos en YouTube Y encontré a Michelle Phan, a Promise, a Bob y a otras YouTubers Y dije, wow, qué chulo Yo quiero hacer lo que ellas hacen Yo creo que puedo hacerlo Y ahí empecé, se supone que mi primi y yo íbamos a hacer esto juntas Pero ella me abandonó y dije Yo puedo Y me acuerdo que lo hice después de cuando terminé el colegio Porque sé que me daría vergüenza Que en el colegio alguien dijera Ay, tienes un canal Y digamos que yo no era muy tímida Y no era muy popular en ese tiempo Y no lo soy tampoco ¿Con qué cámara grabas? Actualmente grabo con la Canon T5i Y no sé si quieren saber Que haga... Les enseñe cómo grabo en sí O sea, cuál es mi detrás de cámara En vez de un tag Les muestro completamente Y ha sido todo por el video de hoy Si quieren saber este maquillaje raro que tengo Me imagino ya lo habré subido Así que chequen O les voy a dejar acá arribita Siempre se me olvidó Es aquí o aquí, aquí Acuérdense, dale me gusta No olviden compartir Suscríbanse si tú eres nuevo Si ya tú eres nuevo Me imagino que ya le diste a la campanita Nos vemos en el próximo video Besos y chao